El Ragazza Due 780 es un cómodo y versátil Sport Cruiser construido por el astillero Nautilas aquí en Argentina y diseñado por Gino Gandino. Lo que más se destaca es la cama en proa, la dinette, la cocina, el baño compartimentado y la conejera que es muy amplia y cómoda. Ahora en Paralelo Cero vamos a presentar el Ragazza Due 780, un versátil Sport Cruiser perteneciente al astillero Nautilas de Argentina. Como siempre hacemos, empezamos por sus principales características. Eslora total 7,80 m, manga 2,40 m, calado 70 cm, puntal 1,10 m, peso sin motor 1.500 kg, potencia admisible con motor interno hasta 270 HP, con motor fuera de borda hasta 200 HP, combustible 200 litros, habilitación 6 pasajeros. Nacido del dibujo del diseñador argentino Gino Gandino, este barco, de casi 8 metros de islora, presenta marcadas líneas deportivas. El arco radar, con inclinación hacia proa, es el inicio del techo hardtop que le sienta muy bien a un conjunto armonioso y elegante. Un monocasco en B es el probado y eficiente fondo que el astillero viene produciendo desde hace mucho tiempo. El mismo se desliza muy bien en todas las condiciones del río, corta bien las olas y se comporta adecuadamente cuando el barco navega en las distintas velocidades de planeo. Por suporte y comodidades, este modelo es mucho más que una Caddy, sobre todo al momento de evaluar las comodidades y altura del interior. Cama en proa, pinet, cocina, baño compartimentado y amplia conejera. Tiene las características de un versátil day cruiser. Vale destacar que todos los interiores son muy invitantes debido a la iluminación natural, calidez de las maderas y revestimientos. El espacio exterior es realmente cómodo, equipado y versátil. Queremos destacar el asiento de popa con varias regulaciones de respaldo, tanto para usarlo integrado a la mesa o para sentarse mirando hacia atrás o transformarlo en solario. Debajo de él, una enorme conservadora. Otro aspecto destacable es la posibilidad de un cerramiento total del cockpit gracias al techo rígido, donde se genera otro gran ambiente para las jornadas frías o de lluvia en el río. Desde el puesto de mando, muy cómodo por cierto, se tiene buena visibilidad hacia el exterior, como asimismo al alcance todo el instrumental del panel. La unidad que estamos probando tiene un Mercruiser 250 V6 con pata Duo Pro. Es un eficiente motor de 250 HP de potencia de 4.5 litros y 6 cilindros en V. El peso en vacío es de 345 kilos. Esta potencia mueve con soltura al Ragazza Due 780, dándole una rápida salida a planeo y una buena actitud de navegación. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.